Mi nombre es Viviana Ramos Persino y soy diseñadora UX, UI, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Antes de ingresar a Bedu, yo era diseñadora web y trabajaba precisamente haciendo varias cosas con respecto a lo que sería el diseño digital. Yo busqué especializarme en lo que sería el user experience porque considero que es muy importante no solamente diseñar las aplicaciones desde el punto de vista, no sé, de un diseñador sin tomar en cuenta lo más importante que serían los usuarios. Por eso para mí es importante esta especialización. Yo conocí a Bedu por medio de lo que sería una recomendación. Me dijeron mira yo sé que te dedicas a hacer este tipo de diseño, considero que te va a hacer muy bien esto y me lo recomendaron ampliamente. Cuando acudí por primera vez a Bedu fue una experiencia muy padre, muy bonita, porque siempre Bedu siento que están interesados por apoyar y guiarnos a todos. Los expertos siempre nos motivaban porque había veces en que no tan fácilmente nos salían dos diseños, pero ellos nos decían no te preocupes, échale ganas, todos comenzamos así, no te desesperes, mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿podríamos hacer esto otro? Y pues siempre nos motivaban precisamente a seguir echándole ganas y hacer las cosas lo mejor que pudiéramos. Es eso, como fallar rápido para solucionar también rápido. Fue muy importante para mí el acompañamiento de todos mis compañeros, porque es esta cuestión de un proceso en equipo, que finalmente cuando estamos en las empresas así es como sucede. Es toda una experiencia y creo que Bedu siempre cuida toda y cada una de las partes de esa experiencia que también nos sorprende.